Hola a todos, acabo de adquirir este pendrive en Amazon, su capacidad es de 128 GB y la velocidad máxima de lectura en teoría es de 130 MB por segundo. Vamos a comprobar si esto es cierto y comprobar su rendimiento en general. Veis que el tamaño del pendrive es de algo más de una uña. Podemos ver en detalle las características físicas del pendrive. A la izquierda podemos ver dónde está hecho, el número de serie, el número de modelo. Y a la derecha vemos que es azul, en concreto podría ser un 3.0 pero es un USB 3.1. Y vemos que tiene una pequeña sita al final con la que con algún hilo o algo que sea podemos unirlo a nuestro llavero. Bueno, si miramos las propiedades del pendrive en Windows, observamos que ha sido formateado con un sistema de archivos FAT32. Por otro lado, el tamaño según Windows es de 114 GB, muy lejano de 128 GB. Lo que ocurre es que la unidad GB ya no es lo que era. Los informáticos de toda la vida al GB le conocíamos por 1024, por 1024, por 1024 bytes. Mientras que hace unos años el sistema internacional de medidas decidió que a esa cantidad se iba a llamar el GB y el GB por compatibilidad con cualquier otra medida del sistema internacional iban a ser mil millones de bytes. Pero si vemos en la foto, este pendrive solo tiene algo más de 123.000 millones de bytes, o sea, no llega a los 128.000 millones mínimos que debería tener este pendrive. Con lo tanto nos ha animado un poquito. Si vemos el contenido del pendrive, vemos que nos incluye una aplicación SanDisk Secure Access para Windows, que básicamente es una herramienta de cifrado del contenido del pendrive. La siguiente prueba que he hecho ha sido copiar un archivo de casi 4 GB, 3,82 GB. No lo puedes hacer más grande porque el FAT32 como máximo te permite guardar archivos de hasta 4 GB. Y nada, pues se puede observar en esas cuatro imágenes la evolución de la velocidad de escritura en el pendrive. Desde 22,9 MB por segundo al principio y al final ya se reduce hasta 15. Cronometré la duración de la copia y tardó aproximadamente 4 minutos y 20 segundos. Probé a copiar otro fichero desde el SSD al pendrive. Un poco más pequeño de 162 MB y tardó aproximadamente 9 segundos. Y bueno, pues como veis hay una velocidad en torno a 14 MB por segundo. De escritura, claro, en el pendrive. Y por último hice la prueba de lectura. Esta vez copié el archivo que ya había copiado previamente al pendrive. Pues lo copié desde el pendrive hacia el SSD, que el SSD es mucho más rápido. Entonces la velocidad que aparece aquí es la velocidad de lectura del pendrive. Y pues como veis empezó a 108 MB por segundo la lectura, pero lo acabó terminando en torno a 73 MB por segundo. El tiempo total de lectura del fichero fue de unos 50 segundos. Pues las siguientes pruebas iban a consistir en pasar distintas herramientas de benchmark de velocidad del disco al pendrive. Y bueno, pues como veis, pinchándolo en un puerto USB 3.0 de mi equipo. Estas son las velocidades, la mejor de todas, en secuencial, se queda algo menos de 80 MB por segundo. 79,48 MB y en escritura baja mucho. Y la mejor de la que nos da es a 18 MB por segundo, con 46 MB. Si cambio el pendrive a un puerto USB 2.0, pues veis que baja mucho el rendimiento en lectura, pero sin embargo en escritura mejora un poco. Vamos, bastante con respecto a un porcentaje como en torno a un 25% mejor que en el puerto USB 3.0. Pues las velocidades en el puerto USB 2.0 son las normales, pero en un USB 3.0 se ve que deja mucho a que desear con respecto a lo que te dicen, que puede leer hasta 130 MB por segundo. Bueno, decido convertir el sistema de ficheros por a ver si con otro sistema de ficheros mejora el rendimiento. Lo paso a FAT de FAT32 a NTFS con la herramienta Convert de línea de comandos de Windows. Y el resultado es que observamos que no solamente no mejora el rendimiento en NTFS con respecto a FAT32, sino que incluso disminuye ligeramente. Bueno, ¿y por qué esta disminución, pequeña disminución del rendimiento cuando tenemos el sistema de archivos FAT32 a NTFS? Yo creo que la explicación puede estar en cómo se organiza internamente la memoria Flash. La memoria Flash se divide en bloques y los bloques se dividen en páginas. Dependiendo de la tecnología que utiliza la memoria Flash, que puede ser SLC, Pseudo-LC, TLC y ahora también hay QLC, pues el tamaño de los bloques y de las páginas varía. Desde los bloques de 12 a 4 MB, como podemos ver en la tabla, y las páginas entre 2 KB y 16 KB. Supongamos que nuestro pendrive utiliza una memoria TLC, que sería la más barata y la que ocupa menos de estas que aparecen en la tabla. En este caso tendríamos páginas de 16 KB en nuestra memoria Flash. Por otro lado, los sistemas de archivos que utiliza Windows tienen una unidad de asignación mínima. Dependiendo del sistema de archivos, se utilizan unos tamaños u otros. En concreto podemos ver que en unas páginas anteriores, nuestro sistema de archivos FAT32 utilizaba clústeres o unidades de asignación de 32 KB, mientras que en ETFS su valor por defecto es de 4 KB, en la unidad de asignación o clúster. Cuando un sistema de archivos tiene que dar una orden de escritura de un fichero de 32 KB sobre un dispositivo que tiene unidades de asignación de 32 KB, en este caso el FAT32, va a dar una sola orden. También, internamente, luego el dispositivo Flash tendrá que escribir esos 32 KB en dos páginas de 16 KB. Sin embargo, si el sistema de archivos que utiliza el sistema operativo tiene formato NTFS con unidades de asignación de 4 KB, pues si yo voy a escribir 32 KB tendrá que dar 8 órdenes de escritura de 8 clústeres de 4 KB. Luego, internamente, la unidad Flash puede que guarde los 32 KB también en dos páginas, pero al tener que procesar 8 órdenes, pues tarda más que procesar una sola orden de lectura o de escritura. Por último, he utilizado también otras dos herramientas de benchmark de rendimiento de discos. Una de ellas es HDTune, que nos muestra una gráfica en función de los megabytes que va escribiendo, a qué velocidad se va escribiendo. Pero bueno, los valores medios, máximos y mínimos, pues se ve que son similares a los que ha dicho la anterior herramienta, la de CrystalDiskMark. Y luego he utilizado también otra herramienta que, bueno, están investigando por internet, pues esta se ve que es una herramienta típica de sistema operativo Mac, pero bueno, que han hecho alguna versión para Windows y nada, pues también las pruebas le dan rendimientos similares, muy lejanos a los 130 KB de lectura que ofrece la publicidad de este producto.